Dejen paso a los líderes. Alrededor de 130 dirigentes subirán al podio en Glasgow. Definirán sus objetivos nacionales para limitar el aumento de temperatura. Para el Reino Unido, Estados Unidos, Francia e India, se trata de una oportunidad internacional de primer orden para reafirmar sus compromisos climáticos. Pero las ausencias también son significativas. Los jefes de Estado de China, Rusia y Brasil no viajarán a Escocia ni tampoco los representantes de las islas del Pacífico. Así pues, los dirigentes marcarán el tono de las discusiones, pero dejarán Glasgow y dejarán paso a sus equipos negociadores que deberán encontrar soluciones concretas y financieras para combatir el cambio climático.